Espero que sí Charmín Díaz, déjeme decirle que nosotros que estamos en estos medios nos alegra cuando surgen nuevos talentos en el área de la música y este promete bastante, él es cantautor y en su corta carrera ha logrado pasearse por alfombras y escenarios internacionales con nosotros aquí en Que Noche, Channy de la Pama, Fame Hace cinco años que nos conocimos y parece que fue ayer Oh my God Mi amor por ti, no te quiere sentir Sigue para sentir por ti No hay nadie más que tú Bajo este azul Que no mire un poco Sabe, sabe, se aperta por el luz No hay nadie más que tú Bajo este azul Hello, hi, hi, mucho gusto, señorita Yo pienso que lo nuestro fue amor a primera vista Muy bella, yeah Muy chula su boquita Sus labios son carnosos y su lengua rosadita Yeah, ha, yo soy Channy de la fama Y usted que está parada ahí, ¿cómo se llama? Rosy, ah, qué nombre tan bonito Apenas te conozco y quiero hacer tu muchachito Sin problema Una vida sin dilema No se lo mire y ni yo el plato y que te quema No hay nadie más que tú No hay nadie más que tú Bajo este cielo azul Que ilumine como tú Solo sabes hacerlo con tu luz No hay nadie más que tú Bajo este cielo azul Si me quieres, no me tengas Tú lo sabes que eres mi amor Si me quieres, yo te quiero Tú lo sabes, eres mi razón Te necesito como la tierra, necesita el sol Como la planta, el calor Como la fe, una flor Como los árboles, el río Te necesito, amor mío Y es que tú eres la razón que me creó el Señor mío Yeah, ya que tú sabes lo que siento por ti You don't know until me, until me Nadie más que tú Baby, baby Bajo este cielo azul Che, che, che Que ilumine como tú Solo sabes hacerlo con tu luz No hay nadie más que tú No hay nadie más que tú Bajo este cielo azul Así Esto es para mi gente de Nueva York Para la gente bacana En qué noche con vuestrano Nosotros somos la fama Rumba con eso Rumba, 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 rumba Nos fuimos Picante, 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 picante Picante, picante Pó, 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 sí No tiene fin Si me va a sentir por ti Mi corazón te lo doy Tú eres mi razón Junto, sola, la vida Si tú, 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 tú Amigo 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 Gracias. 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 Feliz y contento aquí en República Dominicana de estar aquí con mi grupo. Darle gracias a Patrano, un señor que se ha portado súper bien. ¿Cómo que te llevo, señorita? Oye, mi amor, mira, yo quiero saber, ya que yo estuve viendo en tu biografía, que tú estuviste en Alfombras Rojas Internacionales, Premio Lo Nuestro, Billboard, tengo entendido, y también que te presentaste en Sábado Gigante. Bueno, sí. ¿Cómo te hiciste eso a más, Remora? Tú tienes un PR allá, ¿verdad? Pues para eso tú tienes que tener PR y pagar mucho dinero. Exactamente. Tú sabes que, en verdad, nosotros estamos más que bendecidos, como vivimos en Nueva York, y toda nuestra carrera la hicimos allá, nos invitaron a los Latin Grammy, participamos, tuvimos un premio nuestro y eso. Pero ahora estamos aquí en República Dominicana, lo que es confesionando mi producción, titulada Confesiones, que ya viene para la calle. Oye, entonces, ahora tú vas a cantar el sencillo que ustedes están promocionando, tengo entendido. Sí, se llama Amor del Colegio, gracias a Marco Miguel Holguín, que participó en el video. Gracias también al amigo de nosotros de aquí del programa, en broma y en serio con Clemente, que también participó en el video de Amor del Colegio. Pues nada, pues vamos a escuchar el nuevo sencillo de Spain, aquí, en qué noche. Hasta mañana. Adiós. 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 Y amarras el pelo como un lapicero Usas pinta labios y te soy sincero Que tú eres bonita hasta sin maquillar Y el horario me levanto por las mañanas Pa' verte por mi ventana Y así poderte decir Eres mi amor de colegio La que amo y deseo Eres mi amor de colegio Entre tantas te prefiero Eres mi amor de colegio Cada vez que yo te veo Se me vienen los deseos Y me enamoro más de ti Oye, che Nosotros somos la fama Para mi panita Pavel Ida Wilkin, Nueva York Hablaré con tus padres, pediré tu mano Voy a demostrar que soy un chico sano Y que voy a amarte toda una vida Cuando estés de blanco Tú por fin vestida Que unas tu vida Junto a la mía Te juro mi vida que no veo el día Mientras tanto Te juro mi amor de colegio Y así poderte decir Que eres mi amor de colegio Que eres mi amor de colegio Y entre tantas te prefiero Que cada vez que te veo Que cada vez que te veo Se me vienen los deseos De besarte y de hacerte sentir Que eres mi amor de colegio Que eres mi amor de colegio La que amo y deseo Que eres mi amor de colegio Y entre tantas te prefiero Que cada vez que te veo Se me vienen los deseos Y me enamoro más de ti Eres mi amor de colegio Tú eres mi amor de colegio Tú eres mi amor de colegio